Mira si la vida fuera fácil no tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar Mira si los días no contara no tendría que dejarte atrás Pero es tarde, ya es muy tarde y esto duele Me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir No quiero partir y debo alejar Tengo que cambiar, tengo que soñar Tienes que soñar y debemos llegar Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apagó, estoy seguro que vos No sobrevive con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Tanto, duele tanto la vida sin ti Duele tanto que te puedo decir Duele tanto que no quiero vivir Será que está mal decir Pienso que de pronto no soy para ti Pienso que quizás te olvidaste de mí Y así es fácil cuando sueñas otra vez La gente está gritando en la calle La gente está diciendo No pares, no pares, no pares Si escuchas ruido, no pares Y aunque dijimos adiós Nunca digamos adiós Cuando me pides perdón, te pido perdón Tanta luz que apagó, estoy seguro que vos No sobrevive con solo un corazón Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos Mira, si la vida fuera fácil No tendría mil amores más Y tú seguro tendrías otro Que te haga suspirar Más información